Pues estamos aquí contentos, con mucha voluntad, con muchas ganas de trabajar. Hoy llevamos tres días, hoy hacemos el tercer día y estamos trabajando a marchas forzadas. Es un compromiso que tenemos con la sociedad de Tecamachalco, un compromiso grande, gracias a todos ustedes que llegamos a donde estamos. Y no fue fácil, pero ahora nos toca a nosotros corresponder. Entonces, esta es una calle que lleva años con el mismo problema. Yo paso por acá casi todos los días. Yo creo que aquí todos los vecinos saben que esta calle lleva años y años y siempre es el mismo problema. Hay un tema de bacheo y se vuelve a hacer. Hoy sabemos que tenemos que hacerlo bien. Queremos darles ese compromiso por parte de nosotros, para que podamos en equipo siempre, en equipo con el tema de los vecinos, con la sociedad, con el ayuntamiento, porque no solamente es trabajo de nosotros, es trabajo en equipo y así vamos a poder avanzar, no solo en esta calle, sino en todo el centro de Tecamachalco y en las comunidades. El plan que se tiene para el tema de bacheo se contempla, ya se empezó a hacer un rondín por todo el centro para verificar cuáles calles son las prioritarias. Hoy vamos a empezar con esta, que ya lleva muchos años con el mismo problema. También tenemos ubicada la calle 3 Poniente, entre 5 y 7, que ahorita se hizo ahí por ahí un mini socavón. Tenemos ya también contemplado el tema de adoquinamiento de la calle 13 Poniente, bueno, la técnica, que también por ahí se acercaron algunos de nuestros vecinos y nos comentaban de esa calle y les queremos comentar que también ya está en nuestros planes. Vamos a tener a marchas forzadas el tema de obra, el tema de reembellecer nuestro municipio, porque sabemos que es un compromiso que les hicimos y se los vamos a cumplir. Muchísimas gracias por estar aquí, me pongo a su servicio, cualquier cosa me pueden buscar, también me pueden pedir mi número de teléfono y pues estamos aquí para hacerles. Gracias.